Bueno, pero atención. Para mí es falta en favor de Wander de Santa Lucía acá. Para mí se equivoca Fernando Martínez. Yo tengo otra visión de lo que vi ahí, él está muy cerca de la jugada. Yo estoy acá a 30 metros, pero no me quedó la sensación de que fuera falta. Pero bueno, allá van a mover las pelotas, se va quedando Arifendi allí en el círculo central. Va a mandar el petazo largo hacia arriba, rebotó. Allá hay un error garrafal, va a correr y se viene Gilberti. Se fue Gilberti por el costado izquierdo, va a rematar, remató. Gol de Wander de Santa Lucía. Una corrida tremenda allá de Marco Gilberti. El error garrafal de Arifendi, rebotó. Gilberti corrió en velocidad, se trancó tres o cuatro veces. Cortó hacia el sector izquierdo y mandó la pelota cruzada al fondo del arco. Defendido por Tomás de León en el amanecer, en el arranque. Gilberti, Wander de Santa Lucía. ¡Viva, uno! Y Tuzangó cero, señor de Estorreguera. ¡Gorrazo, como la Náigdor, bien fría! Y a los siete llega el siete. Después de un error de Tuzangó, una corrida espectacular. Se sacó la marca de arriba, esperó que saliera el arquero de León. Con una definición espectacular. Se pone en ventaja el equipo de Wander. El siete, Marco Gilberti, abre la cuenta aquí en el Parque San Rafael. Autocero, una familia, dos comestibles en general. Bruto Slack, que van a dar y todas las venidas contamos con Guiñela. Tombras y con él recarga. Estamos de ocho a veintidós horas. ¡El centro! ¡No! Cabezazo de Alba. Y la mano estupenda después que el balón picó de José Cortavarría. Cuando la pelota se le iba a colar a media altura. Gil contra el vertical izquierdo. Se salvó el Wander, la más clara del verde penicular. Sí, totalmente. La más clara. Un cabezazo de Alba que desacomoda justamente el fondo del equipo de Wander de Santa Lucía. Y atribución, porque a puro reflejo Cortavarría mete, manotazo, desviándole al tiro de esquina. Gran atajada del arquero de Wander de Santa Lucía. Bueno, la llegada más clara del verde penicular. Allá va el centro de Balagua, arriba. ¡Al remate! ¡Gol! ¡La costa! ¡Gol! ¡Gol de Ituzangó! ¡Cuándo no tenía que aparecer Rafael Acosta! La pelota vino de derecha a izquierda, cruzó todo el área. Y con una cachetada tremenda le pegó de pierna derecha. La pelota fue a parar al otro vertical a media altura. Se coló contra la red para empatar el partido. No era claro Ituzangó. No jugaba bien, pero apareció con el sello de un goleador. Con Rafael Acosta para empatar el partido a los 30 minutos. ¡Ituzangó, uno! Wander de Santa Lucía, uno. ¡Golazo! ¡Con una aire bien fría! Y bueno, se apuraba, ¿no? Hacía las cosas bien, pero tenía el manejo del partido el equipo de Ituzangó. Y llega con una soberbia. Remate justamente del Rafa Acosta de una media volea. La agarró sobre la mitad del área. Y bueno, pulminó al arquero José Cortavarría, pudo desviar el balón a pesar de que metía justamente el manotazo. Se pone ahora en partido nuevamente el equipo de Ituzangó, que le empata al equipo Canario. Allá va saliendo la mesión. Va tirando la pelota para Pozo. La va perdiendo. Se le robó Alba allí en la mitad de la cancha. Acá se viene nuevamente. Traboll se queda con el balón. Ventancur engancha. La va a perder con Rafael Acosta. Mandó la pelota hacia arriba. Rebota. La saca Pozo. Larga hacia arriba. Falta. Falta. Estaba cobrando la anterior contra Alba. Dice el árbitro del partido. Tiro libre allí en el círculo central. Y va a corresponder para el equipo de Ituzangó. ¿Quiere frío, Matiabla? No, mira el tamper. Vamos arriba, Uruguay. Van 33 minutos de este primer tiempo. Autoservio y la familia. Dos. Comestibles en general. Punto facto. Buenas venidas. Y todas las vidas contamos con quien la toma. Las 5 horas de recarga. Estamos de 8 a 22 horas en continuación. Avenida Iguá. Casi Parvis. Autoservio y la familia. Un saludo para el Saladete. Que está allá en la casa del Pato Aguilero. Del Pato Aguilero en el Bacete. En el Bacete. Con toda la rima. A la hora tu fuete. Allá le va a pegar balao. No muevas el día al Salado. A ver qué pasa con esta. Están empatando acá. El Wander de Santa Lucía. Y Ituzangó. Cortabarría. Cuando aparecía ya Manassi. Pero Cortabarría sacó otro centro. Gol. Manassi. Gol. Ituzangó. Apareció allí en el área. El Corpulento Zaguero. Manassi para de golpe de cabeza. La pelota se coló allá arriba. Contra el ángulo superior izquierdo. Está ganando. Ituzangó lo dio vuelta. En menos de cuatro minutos. Rafael Acosta y Manassi. Le dan la alcarabía. El verde peninsular. Ituzangó dos. Wander de Santa Lucía. Uno. Torreira. Torreira. Con un sneaker bien fría. Y atención porque había ganado toda la tarde justamente el equipo de Wander por arriba. Sin embargo llega uno de los Corpulento. El más alto. Llega el número seis. Justamente. Babartín Manassi para en la elevación. Ganar por altura. Conectar un flentazo increíble que deja sin efecto a la salida de José Cortabarría. Lo da vuelta el equipo de Ituzangó. Gana con gol del Rafa Acosta y Manassi. Dos a uno frente al equipo de Wander.